Es la primera vez que Mía va a dormir en la... Xavi ¡Que te pillo! ¡Quizas! ¡Ya! ¡Tres! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, no la cuenta, va ¡Hola, mis chistes! ¡Ay, qué te como! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ya empezamos el loco! Oye, hoy es un día súper importante Sí Porque es la primera experiencia Es la primera vez que Mía va a dormir en la... Xavi ¡Yujuu! Y acabamos de llegar al camping Nos hemos venido a venir casi Y esto está muy bien porque es un camping que está pegado a la playa ¿Para qué mañana? ¿Qué vamos a hacer mañana a la playa? ¡Castillos! ¡Castillos! Bueno, y ahora vamos a organizar todo A poner camas, todo Sí Yo estoy hasta nerviosa porque es nuestra primera noche juntas Y Dios mío, como le guste a Mía ¡Ay, como le guste a Mía! ¡Ay, adiós! Y cuando nos toque a Miluchi, cogemos y adiós también Así que a ver si nos gusta Os podéis llegar a imaginar como a Mía le guste esto Esto, pues, bueno, 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 bueno ¡Nos vamos a recorrer España entera! ¡Españante! ¡Nos recorreremos! Así que, bueno, es ya tarde Porque vamos a pasar el día aquí mañana Son las 9 de hoy Entonces vamos a hacer un pis Y vamos a ir a cenar un... ¡Ay! Un mosquito ¿Qué vamos a cenar? Un... Un bocata ¡Un bocata! Y luego vamos a tomarnos Un helado Un helado Mía se lo va a pedir de... De manilla y de caramelo De vainilla y de caramelo Así que, bichetillas Y la Noni se va a zampar un bocata de sobrasada con lobo y queso que no vean ¡Comienza nuestro vlog! ¡Suscríbete! Madre mía, madre mía ¡Qué pesadas somos! Pero es que no podemos ser más fanáticas de la vida ¡Campera! ¡Bichetes! O sea, no podemos Es que, es que, es que Cada vez que despegamos la Cali Nos embarga una paz Una emoción Que eso no os puedo describir Y bueno, como hoy Somos cuatro ¿Somos cuatro? Somos cuatro porque hemos venido La Noni, Miuchi, Víctor y yo Pues hemos despegado la camita de abajo Que bueno Top luxury y matrimonio, ¿eh? Ah, no, te iba a decir Es la primera vez que vas a dormir en la Cali No, no No, pero aquí debajo sí Aquí debajo sí Así que probaremos Oye, yo creo que los niños en los campings se lo pasan bomba Porque hay parque, hay piscis Se lo pasan bomba Por favor, Nona, escúchame Reza todo lo que te sepas Para que le guste Humedadita gustante Mira, ya se baja el soga por aquí No, no, no No, 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 no ¡Dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Otra! Buenas noches, hasta mañana. ¡Buenos días! ¿Te gustaría volver otro día? ¿Sí? ¡Buenos días, Miuchi! ¡Buenos días a las nueve de la mañana! ¡A las nueve de la mañana, tempranito! ¿Qué tal has dormido? ¡En la cabañita! ¡Súper bien! Creo que somos los únicos despiertos en el camping. ¡Cógelo! ¡Nos vamos a la playa! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga ya! ¡Coleta crema solar y playa! ¡Es que yo le cogí unas gomas y no se las está! ¡Ay, mía! ¡Dios mío de mi vida! ¿Tú tienes, mamá? ¡Oye, Vitor! ¡Dime! A ver, antes este pipí estaba sucio. ¡Muy sucio! ¿Y eso por qué? Porque yo lo he puesto a la tierra. ¿Cómo ahora, no? ¡Ve! ¡Mira! ¡Una mariquita! ¡Es una mariquita! ¡Mira! ¿Quieres poner la mano? ¡Ostras! ¡Este! ¿Te da cosa? ¡No hace nada! ¡Es buena! ¡Es buena, mírala! ¡Pero no hay nada! ¡No! ¡Mira! ¡Tienes que poner la mano! ¡Ay! ¡Que se cae! ¡Se cayó! ¡Mira! ¡Tienes que poner la mano así! ¡Como yo! ¡Pero no quiero poner nada! ¡Vale! ¡Vamos a dejarla libre! ¡Víctor contento con su mariquita! ¡No! ¿Quieres que se tire muy alto? ¡¿Quieres que te tire muy alto!? ¿No? ¿Alguien está jugando al escondite? A ver que te veo... No. ¿Te veo? No. No te miro. ¿No te miro? ¿Que te miro? ¡Que te miro! ¡Que te miro! ¡Gracias! ¡Bichetillos! Ven, ven con la nona Bichetes, ya estamos en la playita O sea, la calle la tenemos aparcada en primera fila Bueno, de verdad, una maravilla ¿Sabéis cuándo nos ha costado el camping? ¡20 euros! ¡22 euros! ¡4 personas! O sea, una maravilla Y tenía piscina, bueno, de verdad, una pasada Y aquí, enfrentito de la playa Y ahí está uno de nuestros sitios favoritos Para comer y tomar algo, que se llama Boramar Y ahí es donde vamos a comer ¡Qué pinta más buena tiene la playita! Y el agua está súper transparente ¿Habéis oído el vídeo? ¡Deja, deja! ¡Oye! ¿Qué tienes? ¿Una pistola? ¿Tú esa? ¿Cambio? ¿Qué estáis peleando con la pistola de agua? ¿Preparada? ¿Listo? ¡Ya! ¡Corre, mía carga! ¡Gracias! ¡Mía! Tengo una idea ¿Le tiramos el cubo de agua a la mamá? ¡Nado! ¡Vale! ¡Sin es castigoso! ¡Ahí va! ¡No! ¡No te vas a encontrar! ¡Ah! ¡No te vas a encontrar! ¡Este es bizco, eh! ¡Ah, no te vas a encontrar! ¡Muchas gracias! Nos hemos venido a comer al Boramar, que si venís a Benicassim tenéis que venir porque es... ¡Miren! Está ahí al lado de la playa. Está al ladito de la playa. Y encima está la sombra y la brisita del mar se está perfecta. Está espectacular. Mirad, la Nona se ha pedido un poco de salmón. Un poco de salmón. Minucci, pacarrones polonesa. ¡Bichetillos! ¡Ay, ay, ay, que se ha caído esto! Ya hemos llegado a casita. Bueno, acabamos de aparcar la Cali y ahora vamos a subir a casa. Y Minucci está contenta con su llegada a casa. Estaba deseándolo. Bueno, ahora os contamos. ¡Bichetes! Ya estamos en casa. Aquí, nosotras... ¡Van a llevar timbre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Jope! No me dejan hablar con vosotros. ¡Bichetes! ¡Es que tenemos agua con talos muy fuerte! Oye, ¿está puesto el aire acondicionado? Sí. Tengo mucha calor. Mira, me estoy poniendo roja. Se está súper bien porque está el aire puesto y el aire aquí va toda leche. ¿No lo puedes poner más fuerte? Pues si está... Vale, pues estoy sudando. Eso es un ataque menopáusico que le da a la Nona. Eso es lo que os tenemos que contar. ¿Esto que estáis viendo? Observadlo. Lo feliz que está de volver a casa, ¿vale? ¡Qué a gusto es esto! Como somos una familia y nos contamos todo, ¿eh? Y estamos en confianza, vamos a contar cómo han sucedido los hechos, ¿vale? Así, tal cual. Y que a veces las imágenes no son lo que parecen. O sea, no refleja todo lo que hay detrás. Esto es un claro ejemplo. ¡Si nos deja hablar! Mía, mía, para un momento que vamos a contar una cosa. Pero estoy estoy... ¿Estás como? ¿Estás como? ¿Happy? ¡Sí! Venga... Bueno, bichetes, el vlog muy bonito. La verdad es que nos ha gustado la experiencia, teníamos que probarlo. A nosotras nos ha encantado, pero... Supongo que las imágenes del principio muy bonitas. Exacto, las imágenes muy bonitas Son reales, pero dentro de 24 horas Las imágenes que habéis visto son verdad Son verdad Pero son 10 minutos o 15 minutos de 24 horas Habéis visto Que en este vlog no hemos grabado mucho Hablando nosotras, os vamos a explicar el por qué ¿Qué ha pasado? Vale, no la cuenta, va Pues ha pasado que Mía Quería volver a su casa Todo el rato Todo el rato Ella a la hora de dormir Quería dormir en su cama, en su casa ¿En cuál? Pues una de las cuatro que tiene ¿Cuál le da igual? Pero ella le da igual La casa de su abu Beatriz, de su nona, de su mamá o de su papá Pero en una casa Voy Eso fue ayer por la noche Esta mañana nos hemos levantado Que no lloró, pero renegaba Que esta mañana nos habíamos llevado a la playa Al principio estaba súper emocionada por ir a la playa Pero ella ya cuando ha visto que nos íbamos a quedar Que lo cojas ayer Cuando ha visto que nos íbamos a quedar a pasar todo el día Ha empezado a llorar Pero Mía nunca llora Mía nunca coge rabietas Nunca No, no era rabieta No, era de llorar de pena O sea No era de rabieta Pero que Mía nunca hace esto O sea, se ha puesto a llorar muchísimo No se podía despegar de nosotras ni un segundo Todo el rato Bueno, se ha hecho hasta la siesta en brazos de la nona Me ha tocado dormirla en brazos con chupetes Con chupetes O sea En la playa Que ya de día no llevan nunca, nunca, nunca La he tenido dos horas en el brazo en la playa Llorando, pidiendo todo, llorando Me quiero ir a casa Me quiero ir a casa Me quiero ir a casa Total Que nosotros la verdad que nos lo hemos tomado con un montón de filosofía Porque he de decir que no nos estresamos nada con estas situaciones Y lo vemos algo normal de los niños O sea, por supuesto No nos pone nerviosas No nos pone nada nerviosas Mira, es lo que hay, sabes Esto es una locura La locura de tener niños es así Pero sí que es verdad Que claro, volviendo en el coche Lo estábamos hablando Bueno, perdona, un inciso Vale, luego nos hemos ido a comer a un restaurante Ahí ella ha estado súper bien Ahí súper bien, sí Ha estado súper bien Es verdad Se ha portado fenomenal Ha estado genial en la comida Y luego ella misma ha dicho Quiero ir a hacer castillos en arena Sí Y ha pasado un ratito bastante mejor Sí, ha reconvertido como el ánimo un poco Sí Como hace Dana cuando se levanta torcida Pero a la hora y pico de estar jugando con castillos Me quiero ir a casa, me quiero ir a casa Y hemos dicho Bueno, pues vámonos a casa Bueno, de hecho nos hemos venido antes de lo que pensábamos A las seis nos hemos ido de allí Pero lo que os quería contar Era que la nona y yo Hemos tenido en el coche de vuelta una conversación Y hemos dicho A ver, el blog va a quedar muy bonito Porque hay imágenes súper guays De la primera experiencia de mi edita Pero claro Pero hay que contar Me ha dañado Balú Mirad qué grande está Balú, por favor Y guapísimo Y súper guapo Lo veo guapísimo Balú Cuestiones que hemos hablado Digo, vale, van a quedar imágenes monísimas y tal Pero la realidad Te lo he dicho yo Sí, me lo has dicho tú Efectivamente Te he dicho mamá La realidad no No es sólo esta Esa también es verdad Pero la realidad es que en el cómputo general La niña ha estado llorando Y que se quería ir a casa Entonces, ¿qué hacemos? Lo enseñamos Obviamente a la niña no la vamos a sacar llorando Eso ya es algo que decidimos hace mucho tiempo Ni enfadada Ni en un momento malo Pero ha pasado Entonces le he dicho Lo decimos O no Y hacemos que ha sido maravilloso Entonces, lo hemos pensado No somos nosotras Es que no seríamos nosotras ¿Verdad? Nos sentimos como que os fallamos un poco Si hacemos eso Claro Oye, que si hubiera sido maravilloso Wonderful de la life ¿Sabes? Perfecto Que la niña hubiera estado Guaa Y happy todo el día Pues estupendo Nos hubiera encantado Pero no ha sido así Pero no ha sido así Y necesitamos contaroslo para compartirlo Porque por qué si lo bueno y lo malo no Hay que compartir Bueno, hay no Nosotras queremos compartir todo Exacto Así que la experiencia a nosotras nos ha gustado No ha sido mala No ha sido mala la experiencia Pero vamos, nos la esperábamos mejor Que Mía disfrutara más Yo me la esperaba mejor Sí, por Mía, ¿eh? Yo lo he disfrutado un montón Y me ha encantado Y a la Noni igual Pero es verdad que Pero esperábamos que Mía disfrutara más Lo fuerte Aunque igual también es que se tiene que acostumbrar También, ¿no? Seguro A ver, seguro que se tiene que acostumbrar Haremos otra Para probar Sí Lo fuerte de esto es que ella ahora Desde aquí de casa Bueno, claro, es que ahora está súper contenta Mía ¿Tú hoy cómo te lo has pasado? ¿Mal? ¿Normal? ¿Bien o muy bien? Muy bien ¿Te lo has pasado muy bien? Sí ¿Tú crees...? Bien, bien, bien Bien, muy bien, ¿no? ¿Te lo has pasado bien? Sí ¿Has disfrutado? Sí Sí ¿Y te ha gustado dormir en la Cali? Sí Sí Yo no había dormido en la cama de arriba Ya Oye, ¿y tú quieres que nos volvamos a ir con la Cali? ¿Qué? ¿Tú quieres que otro día nos volvamos a ir con la Cali? Sí ¿Sí? ¿A dormir? No No ¿No? No ¿Por qué? Porque no ¿Por qué? ¿No te gusta la vida hippie? No No Pues tus mamis son muy hippies Peace and love Bueno, el caso Que ella tiene un recuerdo de que se le ha pasado súper bien Que eso nos alegra Bueno, por cierto Que es que ahora me está viniendo a la cabeza Muy bien ¿Te lo has pasado muy bien? ¿No? No, bien Ah, bien Bien, solo bien Bueno, por lo menos es sincero Me ha venido a la cabeza un comentario del otro día Que pone sinvergüenzas Abandonáis a la niña y os vais de viaje Que te acuerdas que lo comentamos Y le digo a Dana Ah, pues nada La semana o los diez días que la tiene su padre ¿Será que nos tenemos que quedar en casa llorando? ¿No? Tendremos que quedarnos en casa Haciendo luto En vez de salir a viajar Es que Pero yo no sé ni para qué me comentan mamá Porque me hace gracia Ay, de verdad Bueno, oye, estaba muy morena el remis, ¿no? ¿Eh? Sí, sí Pues bichetes, esta ha sido la realidad O sea, queríamos contar Lo seguiremos sentiendo Pero no a dormir a casa Es que Mia es muy casera Súper casera Y es una niña súper tranquila De hecho, el confinamiento Ella ni se enteró No, ella genial No pidió ir a la calle ni una vez Sí, sí Es que es muy fuerte, total Es que Mia es muy casera, tío Ahora ha salido su padre Ha salido su padre, tía Eso lo tiene igual Igual que su padre, ¿eh? Totalmente igual Esperemos reconvertirla en un alma hippie En un viajera Bueno, bichetillos, pues nada Eso ha sido la primera experiencia de Miuchi Y esta ha sido la realidad No lo hemos pasado bien Las imágenes bonitas que hay Y la otra que os contamos Off the record detrás de cámara ¿Vale? Sí, pero eso no lo vamos a grabar Pero bueno, ya está Que esta ha sido la reality Bichetes Y que esperemos que lo valoréis Que os lo contemos Que os lo contemos Yo me lo he pasado bien Yo también, yo también Pero bueno, ha sido pues eso Una prueba Que nos vamos a repetir Y yo que somos aquí Viajeras a tope Hipilonguis Que igual dormimos en la calle Y que dormimos en una hamaca En la playa Que igual nos pica Cuarenta años Que me damos una botella Que nos da igual todo Pues claro Habrá que ir acostumbrando a la niña Nos adaptamos Y que si os ha gustado el vídeo Tanto una parte como la otra Que dejáis un super like Os suscribáis al canal Y que os mandamos mucho amor Del bueno Y nos vemos el próximo día En el mundo De mía De mía De mía Mua